Cuarto bloque de información en TVK Noticias y vamos a hablar de cosas lindas, de la actividad solidaria que en esta oportunidad propone Julián Cossack junto a todo su equipo. Proponen para el día 8, 9 y 10 de abril recorrer los caminos de la provincia de La Pampa, llegar hasta las escuelas rurales para llevar donaciones, pero principalmente para hacer lo que más les gusta, que es participar de un rally y tratar de instalarlo también aquí en nuestra provincia. La idea surgió de un grupo de amigos que quería fomentar un poco el rally y a través de eso se nos ingenió hacer un rally solidario para las escuelas de campo, digamos que son 6 escuelas, La Loventuel, Telén, Jaúel del Monte, Árbol Solo, Arribarrobo del Águila y La Humada, que bueno, nos va a llevar 3 días. Así que organizando todo para llevar útiles escolares, zapatillas y cosas para los chicos, son alrededor de 260 chicos que vamos a ir a ver en las distintas escuelas, así que bueno, esperando que salga todo bien y organizando que es mucho. Eso es lo que vamos a juntar este domingo 3 en la Plaza San Martín de 4 de la tarde a 7, vamos a estar ahí, van a estar toda la gente que quiera participar con los cuatris, con moto y eso, así que vamos a estar todos presentes este domingo 3 en la Plaza San Martín para recibir las donaciones. ¿Qué requisitos deben cumplir aquellos que quieran participar con algún vehículo, con algún cuatriciclo o una moto? Sí, bueno, lo que pedimos es que la moto esté en regla, digamos con todos los papeles, que tenga un seguro obligatorio, las normas de seguridad, casco y antiparra y esto que hace falta, porque vamos a ir todos por camino de tierra y que sea mayor de la cilindrada de 200, 250. La idea es partir el viernes 8 de General Pico a las 9 de la mañana de la Plaza San Martín y bueno, ir todo por calles alternativas de tierra, pasar por Castell y de Castell, bueno, ya llegar a dirigirnos hasta la Oventuel, que va a ser la primera para, la primera escuela rural está ahí, y de ahí llegar hasta Telén el viernes, que bueno, que ahí vamos a dormir seguramente en la escuela hogar, que hay ahí, y bueno, vamos a compartir un asado y eso, y el sábado a la mañana, bien temprano, salir rumbo a Jabo del Monte, Jabo del Monte, bueno, hacer árbol solo, agarro el aire y llegar a la humada, que son 300 y pico kilómetros, que va a estar divertido, y para la gente que no está acostumbrada, va a estar bueno. El primer día son 200, 202, y el segundo día son 302, 303, todo de ripio, pero bueno, a la gente le gusta el desafío de conocer algo del rally, al mediodía vamos a parar, vamos a comer en medio del camino, digamos, a picar algo, una vendita, algo así, y bueno, compartir, que es lo importante de esto. El que quiera ir, que se pueda arrimar el domingo, de 4 a 7 de la tarde, a la plaza, que vamos a estar ahí, le vamos a dar toda la información. María Eva Llaiz es integrante del Grupo de Teatro Comunitario de la Ciudad General Pico, y junto a sus compañeros, aguardan la visita del Grupo de Teatro Comunitario Trono de Bolivia, que mañana estará arribando a nuestra ciudad. En esta entrevista nos comenta cómo se están preparando para el intercambio. Cuando he llegado aquí, era chica. Todavía me acuerdo que entre las polleras de mi mamá, el olorcito de coa bailaba en mis narices. Estamos ansiosos, esperándolo, y muy felices. Estamos trabajando mucho para darles la bienvenida que se merecen. Vienen a devolvernos una visita que nosotros hicimos al Alto, en Perú. Fue una experiencia para nosotros maravillosa. Ellos han sido solidarios en sobremanera con nosotros, y queremos devolverles lo mismo. Esta madrugada salimos a esperarlo porque llegan desde Mendoza. Entraron por Catamarca, fueron a Córdoba, están en Mendoza, y a la madrugada llegan a Santa Rosa. En Santa Rosa van a hacer una serie de talleres, y luego nos venimos a Pico. Acá en Pico le vamos a dar la bienvenida en un lugar que nos han cedido, que es en la 25 Esquina 8, en el barrio El Molino, con otros grupos de cultura, y bueno, después las vamos a alojar en los domicilios, que va a ser un honor para nosotros. Y el 31, a las 6 de la tarde, hay un taller en la Universidad de Humanas sobre descolonización del cuerpo. Y a las 9 de la noche, en el Viejo Galpón, vamos a presentar la obra que pertenece a General Pico, una obra hermosa, actual, sed que crece, y después ellos van a presentar la suya, Arriba el Alto, que es una obra también muy importante y que dice muchísimas cosas sobre la libertad. El grupo está conformado sobre todo por jóvenes. Están a cargo de Iván Nogales, es un sociólogo que lo ha tomado desde el lado solidario. Él ha rescatado muchísimos chicos de la calle, los ha llevado al trono y desde ahí los ha formado, de una manera increíble. Y como está en red con todo Latinoamérica, los chicos hacen intercambio y desde lo social están trabajando fuertemente. Invitamos a todos, a todas las personas que se quieran acercar, más allá de la edad, más allá de la actividad que estén haciendo, a que vengan a conocer lo que es la cultura latinoamericana comunitaria. Que vengan a ver lo que es, cómo nos reunimos, cómo nos agrupamos, cómo desde lo solidario se pueden hacer muchísimas cosas. Última pausa, conocemos información breve del ámbito internacional y al regreso seguimos con más información. Dilma pierde a su principal aliado político. El partido del Movimiento Democrático Brasileño, que lidera el vicepresidente Michel Temer, rompió la coalición de gobierno con la presidenta Dilma Rousseff y se declaró independiente, incluso respecto a un posible juicio político contra la mandataria. Este partido político proclamó el resultado por aclamación y declaró que a partir de hoy, de esta reunión histórica, nos retiramos de la base del gobierno. La decisión está tomada. ¡Viva Brasil! Secuestran un avión de Egypt Air. Un avión de la empresa Egypt Air, que había salido desde Alejandría con destino a El Cairo, fue desviado de su recorrido por un hombre egipcio a Áncara, en Chipre. Antes de entregarse a las autoridades, el secuestrador dejó primero en libertad a los 55 pasajeros y horas después a los 7 tripulantes. La policía confirmó que exigía la puesta en liberación de varias mujeres encarceladas en Egipto. Detuvieron al jefe de campaña de Trump. El director de campaña del magnate republicano Donald Trump, fue arrestado y acusado de agredir a una periodista durante un acto de la campaña preelectoral. Cori Lewandowski fue imputado de agarrar de un brazo y provocar contusiones a la periodista Michelle Field durante un acto de campaña en el club de golf propiedad de Trump. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Júpiter, en Florida, el pasado 8 de marzo. El de la ciudad de Júpiter, en la ciudad de Júpiter, en la ciudad de Júpiter. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!